Como símbolo del inicio de la cuaresma, católicos de todo el mundo acuden a la iglesia para la imposición de la ceniza. En esta fecha inicia también la campaña Pro Hostias en su versión número 29. Con el inicio de la cuaresma también se empieza la campaña Pro Hostias para las iglesias más necesitadas de Colombia. Se ideó esta campaña precisamente para que las parroquias pobres no tengan necesidad de fraccionar las hostias en trozos pequeños, sino darla completa. En campañas anteriores a la pandemia se logró recolectar más de tres millones de hostias. Este año busca llegar al millón de hostias. Se nos bajó ostensiblemente el número recolectado. El año pasado no alcanzamos a llegar al millón de hostias. Ante la duda de cómo se debe recibir la comunión debido a la pandemia, feligreses pueden hacerlo en las manos o en los labios. Si es en los labios, el sacerdote o el ministro debe de cuidarse de no tocar los labios ni la lengua del comulgante. La pandemia deja secuelas en la asistencia a la misa. Aunque el aforo es del 100%, muchas personas dejaron de ir. Oculto en la hostia te vengo a adorar.